¡Semir! ¡Eta! ¡Coche! Papá, quiero que me enseñes a patinar. ¿Sabes que cuando se empieza no hay marcha atrás, hijo? Ya lo sé. ¿Seguro que estás preparado? ¿Lo has pensado seriamente? Sí, eso creo. Bien, empezaremos mañana. ¿Hay que entrenar? En regla número uno, no puedes cuestionar mi método. Yo soy el mejor que hay, ¿entendido? Puede que no te gusten mis lecciones, pero ya verás lo que vas a conseguir si sigues mi técnica. Ponlo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Intenta impresionarme? ¡Esto es horroroso! ¡Oye, esto me parece increíble! Con esto gané la medalla de oro, un colgador de macrame y el corazón de tu madre. Todo en la misma tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malcom! ¡Vamos, Malcom! ¡Os pareceré un idiota, pero me sale genial!